En la casa del Pastor Ernest Joseph Payne y queremos tocar un tema muy interesante en la vida de todos los cristianos que se llama el perdón Pastor Ernest Pick, ¿Usted qué opina sobre el perdón? Bueno, hay personas que dicen que hay varias clases de perdón El perdón es uno solo, Dios habla y dice claramente Si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré ¿A qué tema me refiero? A que el enemigo vino a matar, a optar y a destruir Cuando esa faceta no la entiende el ser humano, pues naturalmente termina destruido Dios es claro, Dios es amor Y la Biblia comprueba, dice yo sé que ustedes tienen amor y que son hijos míos Es cuando ustedes se aman unos a los otros Cuando Dios dice en Lucas 6, 27 al 30, dice Bendecita a los que os maldicen, orar por los que os calunian, amar a nuestros enemigos Entonces, cuando una persona no ama ni perdona, ahí no está el amor de Dios Porque Satanás vino a matar, a optar y a destruir ¿Qué quiere decir esto? Todos los pueblos del mundo, la gente que se odia, la gente que malinterpreta, la gente que se juzga Ahí no está el amor de Dios Es duro decirlo, ahí está Satanás Actuando en esa persona que se disfraza de que es ministro o es hijo de Dios Los hijos de Dios están prestos a como mandó Jesús Si te dan en una mejilla tienes que poner la otra Si te quitan la túnica tienes que dar la capa Si te invitan a una mejilla tienes que ir a diez Esa es la opción divina Que Dios nos permite Para que nosotros seamos hijos de Él Pero cuando una persona le tiene miedo al otro Y el otro lo juzga Y el otro lo amenaza Ahí no está el amor de Dios Ahí me da mucha pena Pero está actuando Satanás Porque Él vino a matar ¿Entiendes? A optar y a destruir a los pueblos A la tierra, a la familia, a los hijos A los gobernantes ¿Entiendes? Y a todos aquellos que tratan ¿Entiendes? De ayudar a la civilización, a la sociedad Para llevarla a Dios Entonces ahí no porque se cumple la apostasía Dice que los apóstoles tratarán ¿Entiendes? De usar la palabra Como la usan los brujos También para engañar a la gente Así que